Oye, a ver, ¿qué hora van a parar a su mamada, güey? El niño no puede dormirse, güey. Mamá, les pregunto. Chapa, ola en la pastilla, güey. Mamá les pregunta, güey. Es que no se puede dormir el niño, güey. ¿Por qué no hay pedo, güey? Los niños están bien asustados, güey. Híjole. ¿Pero? No, vámonos para allá. Allá. ¿Allá? Vamos para allá. ¿Sólo quedan dos, güey? Y ya se va a ir el picho. Vámonos, tío. Vámonos, tío. Vámonos. Vámonos.